...del telar de esta tierra que habita entre dioses, Teotitlán del Valle nos presenta Danza de la Pluma Buenas tardes a todos los presentes en esta octava de lunes del cerro de nuestra Kelaguetza, Teotitlán del Valle presente con la Danza de la Pluma de Promesa que participa en las principales festividades de nuestra comunidad Teotitlán del Valle, donde se trabaja el hilo de la lana, la seda y el algodón en nuestros telares donde se elaboran también las velas de concha en las principales festividades de nuestra comunidad la Danza de la Pluma alegra nuestros corazones y hace su ofrenda al Creador Supremo con ustedes la Danza de la Pluma de Teotitlán del Valle ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los días de fiesta en Teotitlán del Valle, mientras en el horizonte el danzante sigue su vuelo como el águila en el cielo, nuestras manos siguen tejiendo la vida en nuestros telares. En el campo se abre la madre tierra para recibir la semilla de la vida, anhelando el agua que cae del cielo. Teotitlán del Valle, su danza, su fiesta, su música, su alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!